estamos al aire en este momento esperemos un minutico mientras compartimos el enlace en los grupos y la gente se conecta pero pues ya estamos al aire buenas noches bienvenidos a todos a este facebook live que se llama abogados en vivo la idea es que podamos recoger las preguntas que normalmente recibimos de nuestros seguidores de los clientes de los clientes de las personas que nos siguen en redes y responderlas pues para toda la comunidad latina en nueva york hoy vamos a hablar sobre compensación laboral sobre accidentes de trabajo y sobre los problemas que pueden surgir en estos casos de compensación laboral nuestros abogados nos van a contar por qué hoy para eso nos acompañan dos de nuestros abogados de confianza nos acompañan el doctor michel proner que es el jefe de nuestro buffet nuestro buffet se llama proner en proner en nuestra marca en español es abogados de confianza para todo el público hispano en nuestro doctor michel proner es un abogado con más de 30 años de experiencia cubriendo casos de accidentes y lesiones personales personales en nueva york entonces estamos pues con todo un experto de las lesiones personales y de los accidentes de trabajo también me acompaña hoy el doctor luís ayala buenas noches doctor doctor luís doctor luís es un abogado de puerto rico el que trabaja ya hace varios años en nuestra firma es una firma de accidentes y lesiones personales en nueva york hoy entonces vamos a empezar hablando de los accidentes de trabajo porque no nos cuentas doctor luís qué es lo que pasa cuando un trabajador se accidenta en su trabajo que es cuáles son sus opciones legales buenas ok pues el todo trabajador en el estado de nueva york tiene derecho a compensación laboral si usted seguirá en el trabajo es muy importante que lo primero que usted haga es que se cuide usted busca un médico usted llame la ambulancia usted haga lo que sea para conseguir tratamiento médico lo más importante es tu salud y eso encima no va a ayudar con su caso legal más adelante si hay uno así que si usted se quiere usted tiene que llamar la ambulancia quedarse allí esperar que la ambulancia llegue o si no ir directamente a un hospital si es post y si eso es posible usted debe hacer todo lo posible por conseguir ese tratamiento porque eso lo va a abrir a tener oportunidades de después reclamar la compensación laboral que es un derecho que tiene todo trabajador en nueva york este lo más importante de eso desde el principio es el tratamiento y usted decir la verdad decir la información que es correcta y de ahí usted podrá tener el acceso a la compensación laboral y quizás más adelante hasta tener una demanda cuál es la diferencia entre entre la compensación laboral la de la demanda doctor michel cada empleado en el estado de nueva york y todos los eeuu tiene derecho a compensación laboral que se paga gastos médicos y ganados perdidos no todos los empleados tiene derecho de una demanda tiene que hablar con un abogado con experiencia para saber si tiene una demanda normalmente una demanda paga más y no se paga solo solamente ganados perdidos y gastos médicos pagan también dolor y sufrimiento por toda la vida dolor en el futuro pagamentos del médico cuando tienes hasta 30 años de hoy tiene mucho más derechos de compensación solo una demanda pero la diferencia es eso tú puedes ver culpa tuya para ver una reclamo con compensación laboral para ver una demanda tiene que mostrar prueba que el culpo del accidente era de una otra y también a veces un empleado puede pensar ese accidente era mi culpa yo hizo todo mal ese día yo no me sintió bien y me cayó pero a veces la problema no es el culpa del empleado es el culpo del patrón porque el patrón no se llevó seguridad en el lugar del trabajo y a veces esa responsabilidad no es del patrón el dueño del edificio y tú no puedes llevar una demanda contra el patrón puede pero puede llevar una demanda contra el dueño del edificio y el dueño del edificio normalmente lleva mucho seguro y eso seguro si paga si tiene la demanda y nosotros podemos ayudar usted para saber sus derechos si tienen solamente un reclamo con compensación o si tienen una demanda milionario nosotros es en nuestro equipo estamos haciendo estos reclamos por más de 32 años y no se importa si no tiene documentos si no tiene dinero para pagar por abogados nosotros no estamos pagados si no ganamos su caso perfecto doctor doctor ruiz cuánto tiempo después de que un empleado tiene un accidente en su trabajo debe empezar a recibir compensación laboral pues bueno hay cierto hay ciertas fechas que usted tiene que velar en cuanto a compensación laboral como que usted lo primero de nuevo insisto debería ir inmediatamente a buscar este tratamiento médico pero después dentro dentro de eso de los dos días después del accidente el médico es que tiene tiene que llenar un papel tiene que llenar un reporte que se llama un c4 y ese ese reporte se tiene que someter a la junta de la compensación laboral también usted tiene este usted tiene un mes para reportarlo usted tiene que reportárselo al patrón y el patrón después tiene un mes para reportar ese accidente a la junta de compensación laboral después de que ese accidente ha sido reportado a la junta de compensación laboral por el patrón o después de después de 18 días usted le tienen que empezar a pagar a dar los cheques para cubrir esos costos hay unos números bien específicos y nosotros sabemos cuáles son cuáles son los límites cuáles son todos los documentos que hay que someter cuáles son todas las cosas y las personas con quien hay que hablar por eso lo mejor que usted debe hacer es inmediatamente después de conseguir el tratamiento médico es llamarnos a nosotros y nosotros nos encargamos de su caso nosotros sabemos aquí con quién hablar que llenar y nosotros sabemos los límites y todas las fechas y todas las cosas importantes que tienen que ver con su caso porque hay reglas bastante estrictas en cuanto a ese caso así que lo más importante es en cuanto usted después de conseguir el tratamiento inicial usted se consigue un abogado que sepa cómo llevar este tipo de casos que es algo muy especializado ok o sea que son más o menos 18 días desde el momento en que se inicia el reclamo pero qué pasa si a los 18 días supongamos que yo tuve un accidente en el trabajo y 18 días después aún no ha recibido el dinero de la compensación laboral pasa un mes y aún no ha recibido el dinero de la compensación laboral pasan dos meses y sigo sin recibir el dinero de la compensación laboral porque doctor michel qué es lo que podría estar sucediendo en ese caso es muy fácil de confundar esos límites ok tiene que reportar el accidente dentro del primero 30 días después del accidente a su patrón eso es muy importante el patrón tiene que saber que era un accidente ok después que el accidente era reportado al patrón el patrón tiene que llevar seguro por compensación laboral y eso seguro tiene que mandar una carta diciendo todos sus derechos dentro de dos semanas dentro 14 días y después eso compañía de seguro tiene que pagar iniciar a pagar cada dos semanas los ganados perdidos dentro 18 días después del accidente esos pagamentos tienen que comenzar pero a veces como ha dicho esos cheques no llegan y la gente no saben por qué no me están llegando ese cheque es dentro de 18 días al menos 30 no me está llegando dos meses no está llegando nada y no saben por qué el abogado que está tratando el reclamo tiene que llamar su cliente continuamente diciendo qué está pasando con el caso que está pasando con el reclamo eso no es una cosa que el abogado puede hacerlo o no puedo hacerlo como quiere no éticamente el abogado tiene que comunicar con su cliente ese es una en una derecha de todos los trabajadores si tiene un abogado el abogado tiene que hablar con su cliente explicando todo muy fácil para entender qué está pasando con el reclamo a veces es posible que el patrón era haciendo algunas cosas sucio con su trabajo como no pagando seguro y no ha reportado el accidente al compañero del seguro compensación trabajando con 15 trabajadores y sólo pagando por cuatro trabajadores del compensación laboral pagando en en cash y no con cheque y no diciendo que está pagando empleo muchas cosas sucios que no tiene que haber y el empleado tiene miedo porque dice yo soy aquí sin documentos no puede demandar no puede preguntar un abogado yo tengo miedo que van a mandarme llega la migra no un abogado que sabe que está haciendo puede explicar a su cliente no tiene que haber miedo ni nada yo estoy aquí luchando para usted para sus derechos y no tiene que haber miedo que no estás aquí con documentos tienen los mismos derechos y yo me voy a luchar por el dinero que necesita para vivir perfecto sea que me diste que es posible que que digamos los patrones no tengan seguro no hayan pagado existe algún otro digamos caso en razón por la cual no esté recibiendo mi seguro o mi dinero de compensación laboral el doctor luís que más podría estar sucediendo en esos procesos en los que no llega el dinero de compensación laboral y pasan meses y no llega el dinero pues hay varias cosas que pueden pasar son cosas que no son muy comunes y para eso es que tienes al abogado del abogado llama y te pelea por sus derechos puede ser cualquier cosa como como dijo michael puede ser que el empleador no se lo avisó a su seguro puede ser que no 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 avisó a la junta el seguro podría estar investigando el reclamo este es posible que no le hayan que su médico no haya mandado este los reportes a la junta hay varias razones este incluso una de las razones puede ser porque usted se mejoró y si usted si 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 usted fue una de las cosas que usted va a su médico verdad pero también el seguro le va a mandar a hacer lo que se llama un ime que es una examinación de un médico de ellos y el médico de ellos puede decir no porque usted no está tan usted no está tan herido y ahí es que nosotros le decimos no no nosotros lo mandamos a otro médico y nuestro médico en ver la prueba lo herido que usted está le enseña los rayos x y todos todos los exámenes que usted ha tenido y nuestro médico hace una narrativa completa explicando lo herido y lo mal que usted está así que en están todas estas cosas que pueden parar el caso pero ahí es que nosotros entramos nosotros conocemos a los médicos nosotros conocemos cómo bregar con la junta cómo lidiar con estas aseguradoras con todas las personas entre medio nosotros sabemos los procesos porque lo llevamos haciendo nuestro bufete por décadas nosotros sabemos cómo bregar con todas estas cosas y usted siempre se va a encontrar algo entre medio que va que va a alentar su caso pero nosotros sabemos cómo pasar a través de eso y arreglarlo y nosotros sabemos cómo conseguirle su dinero lo más rápido posible por ejemplo está un fondo que se llama de state insurance fund el fondo del estado de nueva york que se paga cuando el empleado está trabajando por un patrón que no se pagó por seguro entonces está siempre si el abogado sabe que está haciendo siempre puede luchar por sus clientes por el trabajador y eso es que nosotros gustamos hacerlo cuando un caso es difícil nosotros nosotras entramos para dar soluciones porque eso país es caro no es un país fácil pero uno que no tiene dinero claro no si estás viviendo en ese país necesito dinero y si no puedo trabajar pero un grupo de un herida nosotros pues podemos entrar para dar ayuda por todo que necesitas sólo tiene que llamar nosotros para para saber si está la solución perfecto que debe hacer una persona cuando digamos deja de recibir sus cheques no sé alguien que lleva ya un tiempo en la compensación laboral que tiene unas heridas más o menos serias o que ha pasado por una cirugía y normalmente recibe sus cheques cada 15 días como la ley manda cada 15 días cada 15 días y un momento otro deja de llegar los cheques porque pasa eso el doctor luis pues hay veces que no se ha hecho todo como se supone que se haga verdad usted tiene que ir constantemente al médico usted la ley tiene tiene límites de cuán a menudo usted tiene que ir al médico para poder establecer su estado verdad usted tiene que establecer que está herido que no puede ir a trabajar y su médico tiene que en turno hacer un reporte y de evidencia a eso verdad el médico tiene que reportar lo que le está pasando y cuán herido está y así es que se prueba que usted está incapacitado para ir al trabajo así que lo bueno con nosotros es que nosotros nos mantenemos en comunicación constante nosotros todos hablamos español nosotros podemos comunicarnos con ustedes y usted primero nosotros eso no llegaría a ese punto porque nosotros si fuera nuestro cliente nosotros estaríamos hablando con ustedes constantemente no llegaríamos al punto de donde no saber qué es lo que está pasando por tanto tiempo con su cheque nosotros constantemente estaríamos llamándolo para estar seguro que todo está viendo bien y todo está funcionando esos cheques no no paran así porque si paran porque ser porque se dejó el caso y nosotros no permitiríamos eso y segundo obviamente usted también nos puede llamar a nosotros nosotros tenemos usted va a tener acceso total a nosotros nos puede llamar a la oficina incluso yo con mis clientes yo le doy mi número personal y ellos me pueden conseguir a mi casa verdad que los tenemos siempre tenemos una relación muy cercana con nuestros clientes esto esto es un bufete que que sabe que lo importante es la conexión entre el abogado y el cliente y que haya confianza entre nosotros así que cuando uno tiene comunicación constante uno siempre sabe lo que está pasando uno está al tanto y cosas así no pasa no a parar de pagar si se hace todo correctamente y si todos hacemos nuestro trabajo bien perfecto doctor michel en los casos de compensación laboral es sirve ir a cualquier médico o para los clientes o los clientes debería o las personas que están los trabajadores serios deberían buscar un médico en específico ok si la ley un cliente para muestra la prueba que está desilidado tiene que ir a un médico cada 45 días al menos más es mejor porque estas más pruebas con los archivos del médico pero al menos cada 45 días y eso médico tiene que saber qué tipo de archivos necesita para muestra que su empleado que está haciendo esa reclame con compensación laboral está desilidado normalmente es un ortopédico o no logro algo que puede muestra esa prueba nosotros tenemos contactos con muchos médicos en cada lugar que saben que necesitamos para mostrar la prueba que es nuestra cliente es desilidado para continuar los pagamentos todos los ganados perdidos porque nuestros clientes tienen que vivir con esos chicos y si el cliente muestra no saben que médico tiene que ir nosotros podemos saber preguntar a nuestro cliente qué tipo de herida tiene dónde se duele y nosotros podemos mandar a un médico que está cerca a casa del cliente para ver el mínimo del prego para muestra que está desilidado y también puede dar algún cura medicina terapia todas las cosas que es porque es mejor de haber su salud de todo el dinero en el mundo porque el dinero puede haber y perder el salud es por siempre entonces tiene que haber un médico que está tratando todos los heridas que tiene porque si está visitando médicos que no sirven ni nada claro qué la situación es grave o tiene que cambiar médicos perfecto voy a hacer una pequeña pausa por aquí nos dice josé josué adrián flores que el doctor luís se parece a messi esto me dice mi sobrino y si fuerzas barça de fútbol y abogado mesi no va a jugar pero barça hasta poco están diciendo que va a cambiar que no le gustó jugando para ahí vamos a ver bueno después de la goleada después de la goleada de la semana pasada están aprietos me decía están aprietos pero el doctor ruiz no al doctor ruiz no le dan esas goleadas que a messi si le dieron la semana pasada no bueno finalmente doctor ruiz y a messi cuáles son las recomendaciones para las personas para los trabajadores heridos para que puedan proteger su derecho a recibir una indemnización por su accidente de trabajo ok pues lo más importante primero conseguir tratamiento médico usted el día que siguiera usted llama a la ambulancia si necesita la ambulancia usted llega al hospital usted consigue el tratamiento médico número uno número dos usted tiene que ser honesto usted tiene que decir la verdad en cuanto a todo lo que tenga que ver con esto usted cuando venga la ambulancia usted diga su nombre verdad usted no no se no se ningún documento falso usted no diga que se hirió en otro lugar pues su patrón no va a querer que usted diga que usted sirvió en otro lugar usted no usted diga la verdad usted dice me iría en el empleo usted diga lo que le pasó la verdad es muy importante porque lo va a ayudar no sólo en el tratamiento médico pero lo va a ayudar también en su caso legal así que es muy importante usted ser honesto sobre todo lo que tenga que ver todo lo que ocurra después de que se hierra te diga en dónde le pasó cómo le pasó que le duele todos sus problemas usted se lo hizo la ambulancia usted se lo hizo a todos sus médicos eso es supremamente importante usted tiene que acordarse usted está protegido en el estado de nueva york hasta si es indocumentado eso no es un problema así que es importante usted ir al médico usted seguir el tratamiento usted ser honesto y usted conseguir un buen abogado y ahí es que nos llama a nosotros nosotros podemos conseguir y decirle guiarlo por el resto del proceso nosotros sabemos cómo seguir el caso y cuando el caso puede crecer de un caso de compensación laboral a un caso de una demanda y quizás ahí se consigue millones de dólares usted nunca sabe así que nosotros somos los que sabemos este tipo de cosas y usted nos contacta a nosotros y nosotros podemos ayudarlo con el caso perfecto doctor michel finalmente quienes pueden acceder a la compensación laboral dígame la pregunta otra vez quien quien puede acceder a la compensación laboral ok cada empleado en estado de nueva york y todos los eeuu tienen derechos de haber un reclamo su compensación laboral si tiene un herida que está culpa de su trabajo y tiene un problema con su salud que no tienen nada para hacer con su trabajo no puede hacer un reclamo con compensación pero si tiene un problema que es por su trabajo caída o ocupacional si cual mismo problemas que tiene con la salud pero está que está culpa de su trabajo puede iniciar una pregunta en un reclamo por el compensación laboral que se paga todos los gastos médicos dos ganados perdidos y a veces un cantidad pero el daño a la salud pero siempre también un otro reclamo que puede iniciar a veces es una demanda una demanda pero si el culpa está alguno que no es su en su patrón y a veces no puede pensar que eso accidente en el mío culpo el cuerpo de mí compañero de trabajo o de mi patrón pero nosotros muchísimas veces sabiendo habíamos trabajado que era un otro bolsillo que nosotros podemos buscar adentro para llegar una demanda para llevar como como ha dicho el luis millones de dólares y no tiene que pagar nada si no ganas el caso nosotros vamos a siempre pagar los gastos por iniciar la demanda y nosotros queremos ayudar la gente que están aquí sin sin documentos o con documentos que tiene problemas con a veces el patrón dice al al trabajador no dice que eso accidente se fue en su trabajo dice que se cayó en casa o algo no tiene que haber miedo quiero portar la verdad y también después que fuiste en la hospital diciendo algún error a los médicos a las enfermeras ya nosotros para ver si nosotros podemos curar esos problemas que pienses que tiene nosotros vamos a hacer todo lo posible para consultar y explicar sus derechos no sólo al inicio pero continuamente durante el proceso hasta el fin perfecto doctor mitchell bueno algo muy importante lo acaba de decir es que la consulta y con los abogados de confianza es gratis entonces pues no tienen nada que perder si usted llama gratis a preguntar esto fue lo que pasó tengo creo que tengo un caso o tengo un caso con otros abogados pero no estoy contento con el servicio que me presta hace otro bufete entonces quiero cambiar de abogados ya saben pues que aquí en abogados de confianza pueden hablar con el doctor luís pueden hablar con el doctor mitchell con nuestros otros abogados de habla hispana nuestro bufete es completamente bilingüe de todas las personas de nuestro bufete entienden español y el 90% hablamos español entonces ya saben que si quieren que tienen un accidente la consulta siempre confidencial si cree que tienen un caso de accidente pueden llamarnos al 1 800 321 1234 por aquí está el número lo voy a poner o también pueden escribirnos a través de nuestra página web o escribirnos un comentario en facebook o nos envían un mensaje por un mensaje directo en facebook nuestra página web es triple w punto abogados de confianza punto com muy fácil de recordar igual que nuestro número entonces ya saben que aquí estamos listos para servirles dispuestos a escuchar cuáles son sus preguntas legales envíenos sus juntas envíenos sus comentarios envíenos y pregúntenos qué quieren saber que sobre qué temas quieren que hablemos en estos en estos espacios porque estos espacios son para ustedes son para la comunidad latina para que resolvamos las dudas legales para que resolvamos las preguntas que tenemos sobre accidentes sobre migración pronto tener tendremos otra vez en este espacio a la doctora patricia machado que es una doctora de inmigración entonces los esperamos aquí nuevamente dentro de 15 días los estamos haciendo cada dos semanas este facebook live escríbanos sus comentarios escríbanos sus consultas legales aquí estamos listos para ayudarlos de muy bien y que tengan una feliz noche muchas gracias doctor mitchell muchas gracias doctor luis les agradezco su participación en este facebook live que a todas las personas que nos vienen que estén muy bien hasta luego gracias